El auto-odio o el odio a uno mismo. Es inútil y vano que sigamos negando el odio que hay dentro de nosotros mismos. No por eso lograremos acabar con él. ¿Por qué sentimos odio? El odio, lo que es muy parecido al aborrecimiento y al rencor, es un misterio, es esclavitud para nosotros. Pero sobre todo, el odio es una manifestación negativa, destructiva y mortal que hay en todos los seres humanos en mayor y menor grado. Lo cierto es que el odio es un feroz enemigo de nosotros y para vencerlo hace falta mucho más que ir al psiquiatra o al psicoanalista, a las medicinas y pastillas, al deporte o a la multitud de religiones, sectas y doctrinas que hay en el mundo, las que hablan del amor, de la paz y de la superación del odio y otras manifestaciones malas. Lo primero será reconocer que el odio que sentimos hacia los demás y hacia la vida, un odio imperceptible para la mayoría de los seres humanos, en realidad es un odio inconsciente y negado en la mayoría de los casos que sentimos hacia nosotros mismos. En efecto, esto es algo duro de aceptar y reconocer, que en el fondo de todo sentimos odio hacia nosotros mismos. ¿Qué sucede? Lo cierto es que hablar de seres humanos no sólo es hablar de odio y resentimiento, sino también de un sinnúmero de expresiones destructivas como por ejemplo el orgullo, la soberbia, el miedo, los celos, la envidia y la codicia. Hablar de nosotros los humanos es hablar de contradicciones y paradojas que si somos honestos no hemos podido ni podemos reconciliar o arreglar. Hay demasiadas expresiones negras y esclavizantes dentro de nosotros. Es tanta nuestra limitación y miseria que resulta imposible, ya no digo amarnos o estimarnos, sino simplemente poder aceptarnos a nosotros mismos. Por si fuera poco todo esto, está la muerte, la que nos limita y amenaza día y noche con arrebatarnos y despojarnos de todo. Es imposible que personas que se encuentran en esta situación no sientan y experimenten odio hacia ellos mismos. Esto es lo que nos está pasando, se llama auto odio o odio a uno mismo. Ahora bien, lo primero es aceptar y no negar el odio que sentimos, no seguir mintiéndonos, creyendo que estamos llenos de amor sólo porque amamos a nuestros hijos o a una mascota. Debemos saber también que de nada nos sirve elevar la llamada autoestima o de aplicar el supuesto auto perdón. Ya lo hemos intentado todo esto y más y realmente no hemos sanado del odio y del resentimiento. Para empezar a vivir libres del odio y del auto odio, hay que reconocer la simple y evidente realidad dentro de nosotros mismos. Y la verdad es que hay odio en nosotros, mucho odio. En otras palabras, estamos llenos de odio y somos presas de él. Para sanar de la enfermedad del odio, hay que empezar a vencer y a dominar el odio que hay dentro de nosotros por medio del amor. Como todo en este mundo de opuestos, lo negativo se ha de corregir y de vencer con lo positivo y en este caso es el amor. En efecto, lo contrario al odio es el amor y el amor está relacionado íntimamente no sólo con la protección y la fidelidad, sino también con el perdón, la paciencia y la nobleza. Pero no vayas a pensar mal creyendo que me refiero a nuestro amor o a que haya en nosotros la clase de amor que se requiere para vencer el odio a nosotros mismos y al odio de los demás hacia nosotros. Esta clase de amor no está en nosotros. Si quieres ser libre y ya no odiarte más, reconoce conmigo que no hay amor en ti ni en mí. Reconoce que el amor humano es fingido, interesado y egoísta. Reconoce que aunque queremos amar y ser fieles, no podemos. No sólo el odio y el auto odio nos impiden amar, sino muchas cosas más, como el miedo y la presunción. Reconócelo. Hay quien quiere dotarte del poder para que empieces a vencer a través del amor a este mortal enemigo, el odio, el auto odio o el odio a uno mismo. Escucha con fe estas palabras. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El que tenga oídos, que oiga.